Bienvenidos a recetas de la casa. Hoy vamos a hacer una pizza de mariscos. Entonces primero voy a amasar la harina, medio kilo de harina, de esta miren, esta uso yo para las pizzas. Media cucharadita de levadura seca, sal, le vamos a poner una pizca. Es una pizca generosa de sal y es todo. Entonces aquí ya nada más voy a amasar con agua tibia. Agua tibia, la que se requiera. Sí, hay que irla poniendo poco a poco. Entonces este ya nada más lo ponemos así. Si está haciendo calor en donde ustedes están, pues lo meten al refrigerador. Ya cuando ya la necesiten, pues ya la saquen. Y si no quieren que la necesiten rápido, pues con unos 15, 20 minutos y ya que no más se que doble tu tamaño. Miren aquí ya vamos a arreglar la salsa. La salsa es la que tenemos aquí en recetas de la casa, salsa para pizza. Esa. Entonces aquí, voy a poner una taza y media. Le vamos a poner albahaca, albahaca fresca. Eso lo vamos a poner aquí. Y también le vamos a poner así como dos cucharadas de crema, crema ácida. Y que va a hacerlo. Y aquí voy a probar para que se lo va. Va bien. Nada menos voy a poner un poquito de sal. Aquí hay que hierva unos 5 minutos. La apagamos y la tapamos. Y todavía no vamos a retirar las foquitas de albahaca. La rama, todavía no la vamos a retirar hasta que ya la vayamos a usar para que de mientras está ahí tapada reposando, suelte todavía más sabor. Entonces aquí. Vamos a probar para ver cómo va. Ya está bien. La apago, la tapo y la reservo. Aquí voy a saltear los camarones. Esto ya los tengo limpios y abiertos. Mira aquí, le quitamos la cáscara, todo. Entonces aquí, pues le retiramos lo que es. Trepita, despacito. Que sale. Si no sale, pues se vuelve a otra parte. Y acá, pues sale también. Y aquí ya nada más lo cortamos. Así. Y también la vamos a retirar aquí, esta parte de aquí. Estos ya nada más lo enjuago. Y ya lo pongo con la cáscara. Los demás acá los tengo. Todos están abiertos, son 15. Aquí ya tengo el sartén prendido. Ya nada más lo voy a poner, lo voy a bajar. Lo voy a retirar porque si está muy caliente y se nos va a quemar la mantequilla. Primero, no vamos a poner nada. Aquí tengo un ajo grande picado. Y aquí ya voy a poner los camarones. Son 15 camarones. Hay veces suelta mucha agua el camarón. Entonces, si nos suelta mucha agua, si es el caso, la retiramos. No hay que dejar el camarón aquí cociendo junto con el agua porque se hace muy pequeño. Miren, aquí no nos soltó y como no nos soltó agua, le vamos a poner ya el ajo. Yo voy a poner este ajo, si ustedes quieren poner ajo en polvo, también se puede ajo en polvo. Aquí le voy a poner cebolla en polvo. Un poquito, dos pizcas, pero contemplando, considerando que mi mano es pequeña, lo voy a poner tan, pero muy poquita. Ustedes ya le ponen sal a su gusto. Y ya lo retiramos de aquí. Muy bien, y ya pasa contigo. Miren, aquí mismo tengo este filete de calamar. Aquí mismo con este ajo y con esta mantequilla. Lo voy a sacar y lo voy a cortar acá en la tabla. Lo voy a cortar. Lo voy a poner un poquito más de mantequilla. Y a este sí le voy a poner ajo en polvo. Este ya lo voy a sacar también y lo voy a cortar. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces aquí vamos a estirar y ya Aquí es momento de prender el horno Bueno, ya tengo mi molde, este es mi molde Miren, esta es la marca que yo uso Y con este molde no se necesita ya nada Solito se queda tostado Le dan el pérdido que ustedes quieran Si no me quiero muy tostado, pues bueno Pero si la quieren tostada, el molde les ayuda Entonces aquí le voy a poner aceite Para que no se pegue Por eso le pone aceite Yo le pongo aceite de oliva Porque si hace la diferencia Entonces si ustedes pueden, pues le pongo Y si no, no pasa nada Para que vean como lo pongo Miren, lo agarro así Y me lo traigo así Ya la ponemos sobre el molde Ya la ponemos sobre el molde Aquí para los que no saben estirar Y que dice nadie A mí no me queda redondo No importa Porque miren Aquí lo cortamos Aquí lo agarramos así Lo subimos Y le cortamos con un cuchillo Aquí la mano empareja Y le ponemos aceite Y le ponemos aceite en la orilla Si ustedes le quieren poner a toda la A cada aceite Está bien Yo porque esa parte Luego cuando la revisó en el horno Cuando ya está dorado A esta parte Pues ya sé que la pizza ya está Entonces Aquí tengo la salsa Esta no la tiren Sirve La juntan con la otra Y ya Aquí voy a poner la salsa Ahí están las ramitas del barco Aquí las voy a dejar Aquí voy a poner la salsa Aquí voy a poner la salsa Aquí voy a poner la salsa Y aquí ponemos nuestros 400 gramos Y aquí voy a poner la salsa 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 aceitunas negras, yo no les pongo porque aquí en la casa a nadie le gustan, entonces pues para que se me ande quedando la comida ¿verdad? pues no, entonces aquí distribuimos bien los camaroncitos, todos, muy bien, y el calamari, listo, esta ya la llevamos a hornear 200 grados centígrados por como 25 minutos, media hora, miren y hace ya nuestra pizza, y miren aquí de mi planta de albahaca saque estas hojitas, con este, esta se pone ya cuando ya haya salido del horno, y ya, eso sería ya toda nuestra receta, entonces aquí ya la voy a cortar, esta ya le puse unas pocas hojas de albahaca, si ustedes le quieren poner más y más grandes, sabe más rico, y pues ya está aquí nuestra pizza, nuestro video de nuestra pizza de mariscos, si les gustó pues le dan like, compartan, suscríbanse, y gracias por visitar nuestro canal.